Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Iliaster Squad Media, ya estamos de vuelta por acá por el canal para traerles un nuevo vídeo de Deck Profile y finalmente estamos con otra actualización de lo que es el Deck de Blue Ice, como muchos de ustedes lo estaban pidiendo. En esta ocasión tenemos ya incorporado lo que es el Engine de Horus, que realmente es un arquetipo de los últimos que hemos tenido, que realmente le aporta mucha más consistencia, fuerza y versatilidad a lo que es el Deck, sobre todo en el aspecto de invocaciones de rango 8 del Strader que ya nos venía ofreciendo lo que es el Deck de Dragon Blanc. Realmente de verdad espero que les guste la lista, los radios y las staples que estamos jugando el día de hoy y si es la primera vez que ves un vídeo en este canal, como siempre te encargo que revises los vídeos que tenemos en las diferentes playlists, somos un canal súper dedicado principalmente a lo que es el del listing, los unboxings, consejos de optimización para tu deck, tenemos lore, coleccionismo y muchas cosas más, chécate las playlists y si te gustan forma parte de esta gran comunidad. Ahora si empezamos como siempre, con los monstruos primero. Para los monstruos tenemos en esta ocasión tres copias de lo que es el Blue Ice White Dragon, en esta versión particular de Horus me gusta llevar los tres simplemente porque si tenemos el inseti en mano tenemos que descartar, o sea enviar al cementerio el inseti junto con otra carta y situacionalmente podemos mandar lo que es un vainilla al cementerio y ya posteriormente si tenemos el de Pioneer o tenemos acceso a lo que es el de Pioneer, es un monstruo que podemos remover del cementerio, etc. Creo que tiene mucha más utilidad ahora en esta versión con Horus, entonces creo que es menester jugarlo a tres en este deck. Seguiríamos con una copia de lo que es el alternativo, como ustedes saben este lo podemos convocar de manera especial revelando lo que es uno de los originales que tengamos en mano. El K-Special nos permite seleccionar un monstruo que el oponente controle y destruirlo. Y bueno, uno es más que suficiente, es una carta más o menos buscable en el deck gracias a la melodía del despertar de los dragones, etc. Tenemos por acá también lo que es un Jet Dragon, una carta super rota en lo que es el Grind Game. Es una carta que constantemente podemos convocar de forma especial al campo si ya tenemos previamente lo que es un vainilla en campo o en el cementerio y una carta se destruye. Nos da protección también de destrucción por cartas de efecto, el resto de las otras cartas que tenemos en el campo excepto él, entonces eso está muy bien. Creo que tenemos que seguir llevando uno por acá. Después tenemos una copia de lo que es el K-Stragon, le va a venir uno de los mejores extenders que tenemos por acá y realmente es muy fácil explotar los efectos que él tiene. Más que nada vamos a estar utilizando más el de convocar especial para hacer más invocaciones del rango 8 o simplemente hacer más invocaciones del extra deck en general, para que me la redundan siempre. Para los tuners del deck tenemos que jugar tres copias de Sage Weep Ice Blue, sobre todo en esta versión del deck ya que le podemos hacer normal, buscar una de las piedritas y de esa forma explotar un poco mejor lo que es el efecto de Insetti, ya que si mandamos las piedras, en este caso las de la leyenda, siempre vamos a poder buscar un vainilla después directamente de nuestro deck a nuestra mano y siempre vamos a tener recursos en mano, etc. En esta ocasión me gusta llevar dos de la leyenda y simplemente una copia de las antiguas, al menos en esta versión con Horus del deck. Después tenemos tres copias de lo que es el Dictador, el Dictador es otro extender que podemos poner en el campo bastante fácil, nos pone recursos en el cementerio, nos permite revivir Blue Eyes también, entonces de cierta forma eso nos ayuda a convocar monstruos links o simplemente convocar otros monstruos del extra deck, preferiblemente monstruos del rango 8. Para el engine de Horus tenemos obviamente tres copias de lo que es Insetti, este es el buscador principal, lo que él hace es que si lo tenemos en mano lo enviamos a él junto con otra carta que tengamos en mano al cementerio y buscamos lo que es el sarcófago dorado, en este caso la carta de hechizo continua del motor de los Horus, que es la que nos permite posteriormente enviar una carta de nuestra mano al cementerio y enviar otro monstruo Horus que tengamos en el deck al cementerio para poder convocar después esos monstruos al campo y hacer invocaciones de rango 8. Para los nombres que tenemos a uno simplemente tenemos Blessing of Earth, tenemos también la protección de Horus y tenemos el guía de Horus. A mí me gusta jugar el paquete completo, los seis monstruos, hay personas que no les gusta jugar por ejemplo lo que es el Happy, o no les gusta jugar la protección o viceversa y preferiblemente no les gusta jugar lo que es la protección de Horus. A mí me gusta llevarlos todos por acá porque situacionalmente robamos lo que es cualquiera de estos nombres junto con el Insetti y digamos podemos descartar ambas cartas al cementerio, buscamos lo que es la carta continua, gracias al efecto de lo que es Insetti robamos una carta extra y ya tenemos dos Extenders en el campo más el que vamos a mandar con la carta continua al cementerio para convocar tres monstruos de nivel 8 al campo, entonces eso está muy bien, me gusta jugar todos los nombres por acá. Y por último tenemos también tres copias de Assault Synchron para propiciar lo que son las invocaciones de nivel 10 de sincronía que nos ofrece el deck también. Eso es todo lo que tenemos para la alineación principal de los monstruos del deck, vamos a seguir entonces con las magias y posteriormente seguimos con las cartas de utilidad y las Staples. Para las cartas de hechizos tenemos tres copias de la melodía del Despertar de los Dragones, carta muy importante, tenemos que jugar la 3 en todas las versiones de Blue Ice en más de una vez por turno, descartamos una carta y nos permite buscar hasta dos dragones con 3000 puntos de ataque y 2500 o menos de defensa directamente desde nuestro deck a nuestra mano, lo cual nos va a permitir buscar alternativos, nos busca el Jet o simplemente podemos buscar el de Bionier también. En esta ocasión tenemos dos copias de lo que es Trading, más que nada porque jugamos muchos monstruos de nivel 8 en el deck, incluso creo que es una carta que podemos maximizar a tres copias, descartamos un nivel 8, robamos dos cartas y ponemos recursos en el cementerio, esto es muy importante ya que los monstruos Horus los podemos convocar al menos una vez por turno, si es que tenemos el sarcófago, en este caso la carta de hechizo continuo en el campo, y los tenemos en cementerio y los podemos traer especial. Para enviar cartas del deck al cementerio tenemos obviamente una copia de lo que es el santuario, tenemos una copia de Foolish Burial también, tenemos una copia del sarcófago del rey, esto es para completar con el engine de Horus como ya les iba mencionando, y entonces ya para las cartas de utilidad vamos a estar jugando por acá tres copias de lo que es Daruler No More, excelente carta para lo que es el Going Second, también para lo que es el Going Second o simplemente una carta de contingencia, tenemos lo que es Triple Tactic Talents, si quieren la pueden jugar a dos y pueden cortar el Daruler a dos también, decido jugar Daruler a tres simplemente porque este deck tiene mucha facilidad para romper campos, ponemos monstruos con ataques bastante altos, bastante fácil en el campo, y realmente creo que es una carta que nos puede servir muchísimo en ese aspecto para romper campos establecidos del oponente. Después tenemos para las hand traps, tres copias de Ash Blossom en Your Spring, sigue siendo la hand trap más versátil y por excelencia que podemos llevar en los decks, y por último tenemos una copia de Fett Bailer que como ustedes saben es buscable con Sage Weep Eyes Blue. Eso es todo lo que tenemos para el main deck, vamos a seguir entonces con el extra deck. Para lo que es el extra deck tenemos una copia del número 90 Galaxy Eyes Photo Lore, esta carta gracias a lo que es el engine de Horus nos permite hacer un Nibiru Proof bastante fácil en el deck, entonces es una de las cartas que quieres jugar en la estrategia sí o sí en el extra deck. Después tenemos una copia de lo que es el Dingirsu, carta muy buena para lo que es el Going Second, el Homeboard Breaker. Tenemos una copia de lo que es el Zombie Vampiro, una carta que nos pone muchos más recursos en el cementerio, situacionalmente podemos mandar más nombres de Horus, y eso se traduce en más Extenders que podemos poner en el campo si tenemos previamente lo que es la carta continua. Tenemos el Coach King Giant Trainer, esta re-inspección nos vino recientemente en el estructurado de los Fire Kings, entonces es una carta de fácil acceso que te puede dar muchísima más consistencia y drop power en el deck. Y el Zombie Vampiro nos vino re-impreso en lo que fue la Megatine del 2023, son cartas realmente bastante fáciles de conseguir que quieres jugar en este deck. Después tenemos para lo que es el OTK el número 97, tenemos el número 38 para negación de magias, y obviamente para terminar con este engine tenemos el número 100 para hacer el One Punch Man combo que nos ofrece lo que es el Blue Ice. Para los Lynx tenemos IP Mascarina y tenemos el Nightmare Unicorn, si ustedes quieren pueden jugar con el Spirit Little Night también, que realmente es una carta súper rota, lo que está un poco cara actualmente. Para los Synchros tenemos un Blue Ice Spirit Dragon, esto es prácticamente 3 interrupciones en una carta, tenemos el Usher Ice Silver Dragon, tenemos el Black Rose Moonlight Dragon que lo convocamos especial, tributando lo que es el Spirit, y después para los monstruos genéricos, digamos los niveles 10, tenemos un Baron de Flirt que no nos puede faltar, tenemos un Beastial Disparer y Person Attack Choice que podemos llevar por acá también, tenemos una copia de Shenshin, de los Virtual World. Y bueno gente, eso es todo lo que tenemos para el Deck Profile, realmente de verdad espero que les haya gustado, que les haya servido, y que tengan una idea más o menos de cómo funciona la estrategia de Horus con Blue Ice. Si es la primera vez que ven un vídeo, como ya les mencioné, no olviden suscribirse, dejar su like, siéntanse libres también de compartir los vídeos en las comunidades, ya que me apoyan muchísimo para seguir trayéndoles contenido de forma consistente a lo que es este canal. Ahora sí gente, eso es todo por el momento y nos estaremos viendo en la próxima entrega. Chao, feliz año nuevo.